¡Hola amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias! Vamos a hacer una encuesta a las mujeres de Cancún a ver qué opinan sobre el aborto. Soy en contra del aborto. Es un ser humano que ya se está formando dentro del vientre. Es una persona inofensiva que la verdad no nos pide vivir, vaya, y estamos quitándole la vida a un ser humano. A mi criterio propio estoy en contra del aborto. Siento que todos merecemos una oportunidad de vivir y creo que en este pleno siglo XXI hay muchas formas de cuidarnos. Pues simplemente desde el momento de concebirse ya es una vida y es un asesinato al fin de cuentas. Aunque otros digan que solo es un feto, que no siente nada, pero pues sí es una vida. Se siente, se siente. Cuando apenas es embarazada, bueno al menos a mí me pasó, yo sentí que algo se movía de inmediato y dije, no, pues ya estoy embarazada. Sin antes hacerme la prueba y yo no estaba con mi esposo en ese momento y pensar abortarlo nunca me pasó por la mente. Están embarazadas a causa de una violación, pues puede ahora sí generar mucha ansiedad, mucha depresión en algunas personas y abortarles de alguna manera, una forma de superarse de cierta manera para que puedan ahora sí seguir sus vidas, seguir estudiando de alguna manera y también puede haber desventajas por si no tienen un cuidado en cuanto a clínico y de salud para ellas. Como pudieron ver y escuchar, la mayoría de las mujeres en Cancún están en contra del aborto. ¡Gracias!